Siento un eco en el corazón La persistencia lo destruye No hay razones para el dolor Aunque puedas sentirlo Ay, de ti donde sufras No te importo cuando fuimos tú y yo Hay amores que crean ilusión Me cuestiono cómo pasó Lo consulto con mi voz interior Me hace ruido pensándolo Que no puedo controlarlo Ay, de ti donde sufras De amor No te importo cuando fuimos tú y yo Hay amores que crean ilusión Nunca lo hubo Me pongo a pensar en todo lo que pasó Que fue lo que no funcionó Fue la química lo que es que nuestro amor Ay, de ti donde sufras Te amo No te importo cuando fuimos tú y yo Hay amores que crean ilusión No te importo cuando fuimos tú y yo No te importo cuando fuimos tú y yo No te importo cuando fuimos tú y yo